Cielo con tu luz, por esa caricia, yo seré capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso, mirar hacia otro lado, todo lo que espero lo encuentro en ti. El cielo en tu mirada, en cada madrugada, es a donde pierdo mi concurre. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir. Siéntete segura, que no te quepa duda, cuenta con mi vida y mi devoción. Vivo para amarte, para me alejarme, es como quedar sin respiración. El cielo en tu mirada, en cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir. Cielo para voler vivir. Cielo en tu mirada, en cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir.